Óscar San Martín, hemos venido aquí al Planetario de Huesca... ...con la intención de avistar a algún marciano... ...pero por suerte me he traído esta pequeña guía... ...que incluye textos inéditos de Sergio Algora... ...y a los que tú pudiste ilustrar, ¿verdad? Sí, bueno, pues este es un proyecto... ...que en un principio iba a ser solamente de 10 marcianos... ...y 10 textos, ¿vale? Los textos eran de Sergio Algora... ...y se publicó originariamente en una revista que se llamaba Ciclo... ...en el año 2000, iba a ser como una especie de póster central... ...y a partir de ahí ya el proyecto siguió un poco por libre... ...pero no se publicó nada, ¿no? Yo por mi parte seguí dibujando y él siguió escribiendo textos... ...pasaron los años, los textos y los dibujos... ...aunque teníamos intención de publicarlos... ...se quedaron en el fondo de un disco duro... ...no voy a decir ni el fondo de un cajón porque estaban en un disco duro... ...y bueno, como ya sabemos, pues Sergio falleció... ...y a partir de ahí, pues se planteó varias veces editarlos... ...pero, bueno, estas cosas siempre son un poco complicadas, ¿no? ...y al final nunca encontrabas ni el momento ni las circunstancias adecuadas, ¿no? ...hasta que un día, pues a partir de Madmoa y de Pregunta, la editorial Pregunta... ...surgió la idea de poder hacer una coedición... ...y esto es el resultado, pues fue el libro que está recientemente editado. Bueno, son los textos inéditos de Sergio Algora y cuenta con tus ilustraciones... ...no sé si el mundo de la galaxia, los ovnis, los astronautas, los marcianos... ...es una cosa muy sugerente, muy abocadora para los ilustradores. Bueno, son los temas que siempre ha tratado la fantasía, ¿no? ...el marciano ha sido un poco el equivalente en nuestra época de las hadas, las brujas o los mitos, ¿no? Me gusta también estar en El Planetario porque en una entrevista te leí... ...que vuestra relación había sido un poco como que se habían alineado los astros, ¿no? ...que el niño gusano y tú compartíais muchas inquietudes comunes. Sí, tiene que ver sobre todo con la relación con Sergio, ¿no? Además de llevarnos bien, coincidimos también en muchas afinidades. Él tenía también interés e inquietudes por la ilustración victoriana, por así decirlo, ¿no? ...la psicodelia inglesa también creo que os... Sí, eran temas que quizá en aquella época no era lo que más estaba de moda... ...sin embargo, todo lo que tenía que ver con la ilustración de principios del siglo XX... ...con el romanticismo, Lewis Carroll, la lisa en el País de las Maravillas... ...eran temas que nosotros compartíamos. ¿Durante cuánto tiempo se prolongó esa relación entre el niño gusano y Óscar San Martín? ...sobre todo por las portadas tan icónicas de los discos que les hiciste. Yo empecé a colaborar con ellos a partir del primer LP hasta que se disolvió el grupo. Para mí ha sido uno de los trabajos que más ha servido para que se conociera lo que yo hacía. Luego también hay otro trabajo tuyo que quizá la gente no sabe que es tuyo... ...pero los carteles del carnaval zaragozano, que además ahora lo estudian mucho los escolares... ...con el Conde de la Hornilla y el Conde del Salchichón... ...esta gente también son todo ilustraciones tuyas. Sí, es un trabajo que está hecho a medias con una agencia, que es el directorio... ...y de alguna manera yo le ponía imagen al diseño de los personajes que ellos rescataban... ...de lo que era la imaginería del carnaval zaragozano... ...porque Zaragoza tenía un carnaval con unos personajes propios que se perdieron. Luego también se te identifica mucho por la técnica del diorama... ...definenos un poco lo que es el diorama, los no iniciados. Es una escenografía en miniatura. Se me ocurrió que porque no hacía lo que hacía cuando era niño... ...que es construir juguetes, construir cositas en miniatura... ...y provee a utilizar esos mismos temas... ...pero en escenografías, en tres dimensiones. ¿Qué hay en el origen de que a Óscar San Martín le interesara dibujar e ilustrar? Eso es una cosa que no te la planteas... ...y yo creo que eso es lo mejor. Cuando dices, ¿qué hay en el origen? No lo sé. Yo solo sé que cuando era pequeño mi abuelo, que era rotulista, dibujaba conmigo. Y no sé por qué motivo yo también empecé a dibujar con él. Y a partir de ahí dibujar se convierte en un juego. Es algo absolutamente lúdico. Y el día que deje de ser divertido, estoy seguro que lo dejaré. Porque tu proceso creativo sí que es mucho de lápiz, ¿no? Sí, yo soy dibujante. Sí, yo soy dibujante. ¿Y no coqueteas con las nuevas tecnologías? Lo que pasa es que muchas de las cosas que hago a lápiz las suelo completar con Photoshop. Y a partir de ahí puedes colorear, puedes modificar y puedes convertirlo en muchas cosas, sin necesidad de estropear el original. Y para los dioramas también la base es la ilustración en lápiz. Luego ya le vas dando volumen y le vas dando forma. Sí, muchas veces trabajó a partir de una idea que yo dibujo. Por lo menos el personaje sí que está dibujado. Que es, por ejemplo, como nacieron los marcianos. Los marcianos en principio eran ilustraciones de personajes. Y a partir de ahí ya fue la idea de convertirlos en algo tridimensional y en personajes de una escenografía. Te voy a preguntar para acabar ya la entrevista. ¿Volveremos a ver marcianos de Oscar San Martín? Pues no lo sé. A lo mejor sí o a lo mejor no son marcianos, pero son, no sé, venusianos. Ojalá que sean tan divertidos como estos, porque además hasta los nombres son Olor a Norte, Dos Aves María, son muy divertidos. Y eso forma parte ya del imaginario y de la brillante de Sergio.